El piloto neerlandés Max Verstappen comenzará el sábado en la pole position de la carrera sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, después de haber firmado el mejor tiempo de la sesión clasificatoria este viernes en el Red Bull Ring. El vigente triple campeón mundial supo imponer su dominio en una Q3 muy táctica, en la que los pilotos salieron en el último momento para realizar únicamente una vuelta rápida. Estoy muy feliz de conseguir el primer puesto de la sesión clasificatoria de la carrera sprint delante de nuestros aficionados en esta carrera en casa, dijo el piloto de Red Bull. Ha sido cómodo conducir el coche y encontramos pronto los ajustes adecuados. Es un muy buen inicio de fin de semana, explicó el piloto de 26 años.